¡Goya! ¡Goya! ¡Cachú, cachú, rara! ¡Cachú, cachú, rara! ¡Goya! ¡Riversidad! ¡Goya! 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 ¡Ale azules y oro! ¡Ale avalos! ¡Ale azules y oro! ¡Ale vale pumas, campeón! ¡Ale lorsque ballenas de la Gendar ok! ¡Ale avalos! ¡Ale azules y oro! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!